Buenas señoras y señores, aquí veo con un partido más de MLB Perfect Inning Aquí me estaré enfrentando con una de las cuentas más duras de MLB Perfect Inning Con Elian señores, estará jugando chelo en esa cuenta Vamos a ver cómo termina, es un partido sumamente bueno Lo puse con teo completo Para así pase más rápido Van hasta el final para que vean cómo pasó este partido Un partido sumamente bien bien, con todo lo de los poderes Blake hay que primeado ya Yo estoy pichando con Baby Ruby y estoy pichando con Randy Johnson Pero son partidos, ya tú sabes Maese son, ya tú sabes Leyenda tienen, los dos tenemos los leyenda, todos los leyenda prime Y también tenemos Todos los jugadores son leyenda normal Pero es bien buena si jugar o conteo completo porque así no se hace Muy aburrido el partido O sea, la nueva entrada completa la pusimos Ahora me toca a mí el bate Vamos a ver cómo me va a mí Y un partido mitoso, tú sabes, no es para medir fuerza o de quién es mejor que nadie No, 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 no Esto es un partido, es amigable para hacerle contenido para ustedes Y si quieren que haga más contenido con cuenta dura Así como la de Elian, ustedes me lo dejan en los comentarios Que pronto vengo con más contenido así O sea, porque no es contenido de que a ver quién es mejor que nadie No, porque cada quien tiene lo suyo en el juego Y a gente a veces cuentica bajita que le ganan a uno Y uno no sabe cómo Cuenta más uno, viene Khan y te ganan a ti por una carrera en la entrada 10 Porque el juego se pone así a veces Que uno lo que da es rollingcito, ey, flycito A cuenta bajita A veces tengo yo una racha ganándole a equipo duro Y vengo yo con esa cuenta bajita Khan y piede yo en la entrada 10 Me anotan una carrera, me tocan Y después vengo yo y lo que doy es flycito ahí Y rollingcito ahí mismo en el cuadro Como pueden ver, ya vamos a la entrada 2 Flycito Y un partido sumamente interesante así porque O sea, hay presión porque tú no puedes tirar bola Si tiras una bola, ya tú sabes que va a ser por bola Si no le hace swing Como le dije a Radley Johnson La mayoría juegan Tirando los lanzamientos bajitos Por eso estoy dejando el bate ahí abajo Pero si veo que él no tiene esa misma mecánica Como muchos jugadores Subo el bate arriba Porque se me hace más cómodo para batear a mí con el bate arriba Puede ver, vamos ahora bajando la entrada 2 Rollingcito ahí en el cuadro No voy para tercera No, me devuelvo Tiró para hombre Ahora viene Molito, el bate Ah, me dio la base No, y Chelo es más bolero que el de Andres Pero otra cosa Yo, hay mucha gente que se quejan por esos jugadores Que les gusta andar tirando mucha bola Yo no me desespero Cuando llevo a esos jugadores Que les gustan tirar mucho lanzamiento de bola Yo lo cojo tranquilo Ahí espero mi bola Porque me va a dar la base por bola Imagínate que te llenen la base La base te llenen por base por bola Va a remolcar, tranquilo Mira, base llena tenía yo ahí Que hay yo el deseado de la entrada Y ese lanzamiento alto muchachos Chelo Se desespera Y no otra cosa Se lanza ese slide así Medio alto Siempre caen entrar Con Baby Room Siempre Por eso yo me gusta mucho Uno de los mejores pitchers para mí De los prime Es Baby Room Y después le sigue John Gore Y después le sigue Randy Johnson Y de los leyendas regulares El mejor pitcher para mí es Ryan Nolan Y de los cerradores Todo el mundo está hablando De De Smee De Sarga Y de Por el mejor para mí es King King uno de los mejores pitchers que hay De los cerradores Domina esos prime Bien de bien Con Son lanzamientos No es que sabes lo combinar con King Ve Vamos rumbo ya Bajando el TSI Y ya Cuando sea que te hablo Y bajando el TSI Y no me nota ni una carrera Por ahí Una alineación picante Mira Vamos a ver Si puedo darnos Una carrera ahora Flycito Tengo que cambiar la mecánica Porque Él no juega O sea Cuando hubiera bien que me he escuchado Como que yo dije ese detalle Que la mayoría que juegan con Randy Johnson Los lanzamientos son bajitos Porque en realidad rompe más el lanzamiento De Randy Johnson Bajito Bueno En base del primer jugador Yo no me voy a robar la base Tranquilo ¿Tú crees que con dos se trae Y dos bolas Yo voy a estar imbrumando Robando base? Mira me ponché Es otra cosa Cuando uno tiene el bate Abajo Y te tiran esa bola alta No te da tiempo Darle lanzamiento Porque si hubiera tenido el bate arriba Por lo menos Un rollingcito Hubiera dado ahí No se tiene el chelo Que te da más base Por el bola Pero lo hay Rollingcito Me voy para el pajón Pero ya hay dos Que hay deseado de la entrada Señores Vamos rumbo al cuarto Innie Ahí viene una tanda picante Y yo tengo que aguantar Por lo menos este Innie Y cuando viene a ver La entrada 5 Con 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 Baby Ron Y no voy a traer a King Primero voy a traer a Smith O voy a traer a Mille Dependiendo de esos dos jugadores Como estén en el OBR Cosí no tan triste Y a King Lo voy a dejar para después De la entrada 7 Tira esa bolita Y no le hizo lanzamiento Bueno hombre En primera y en segunda Voy a llenar la base Vamos a ver Ah no le hizo swing Iba a llenar la base Para pichar la leyenda regular Porque no puedo ponerme a joder Con esos prime Ahí viene el catch Señores Vamos a ver como me ven En la entrada Rolincito señores Va a ser primer jugador Le viene molito el bate A cambiar el piche Ya es Y ha hecho 19 lanzamientos Y se ocorre a Dijon Si yo voy a ver cuánto Yo he hecho yo con Baby Ron Yo creo que yo he hecho más Qué raro No trajo a King No trajo a Mille También hay que ver Porque cada quien Conoce los lanzamientos Más mejores De cualquier piche Hombre en primera y segunda Y sin Vamos a ver Cómo le va ahora Rolincito No bate de foul Rolincito señores Por el piche Hombre en tercera Y en segunda Y va a venir A tirar el lanzamiento De bola Anótalo eso Y le hago yo swing Yo sé que él va a tirar Bola y le hago yo swing No, 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 no Vamos Baby Ron Vamos Vamos a ver si Remolcamos la primera carrera Pero ya le estoy jugando Con el bate en el medio Va a ser jugador Yo le dije Va a venir con bola Si no me voy a desesperar Con el otro Véjime Poncho Si no me voy a desesperar Con el otro jugador Ahí Una carrera El bebé Remolcado tranquilo Ahí cuando lanzamiento He hecho yo con Baby Ron Quedó esperando bola Y cree que le voy a tirar Bola 22 lanzamientos Esta es la última entrada De Baby Ron Ya Después de 25 lanzamientos Ya El piche está dado Y cuando una vez Vengo yo con una bolita Mala, roja Sin querer Veo una bola azul Y tiré ahí No hay que sacarlo Ya Este es la última Voy a hacer un lanzamiento Atrás con Para meterle A palo Para meterle Un piche De una vez Nuevo Poncho Yo creo que venía Con una bolita mala Dos ponchos Uno atrás de otro Vamos a ver Como lo ve Primero base Flycito señores Por el airfield Ah, ok Deseado de la entrada A la guajugaya Ahí con Con Baby Ron Vamos a ver Cómo me va No, no Hay que sacarlo Ahora metió a miles Vamos No bate de foul Flycito Por encima Segunda El segundo De la entrada Señores El primero De la entrada Pase por bola No puedo Cuidar No Porque ahora Vienen Dos Viene Uno atrás De otro Flycito Por primera Que el segundo De la entrada Me gusta Agarrar eso Así Suave Es raro Que uno Vese Tira Por tirar Porque Es raro Que se roba En la base Ha sido Ponchado Cartezado De la entrada Señores Vamos Como me ven Esta entrada También Flycito Por tercera Ah Ok Primero De la entrada Bajando Vamos Vamos A subir A la Séptima Entrada Señores Ahora viene Molito El bate Sigo Ponchado No 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 Tira De la entrada Señores Vamos A ver Bueno Y sigue Empate Señores Vamos A ver Cómo Termina Este Partido Una Tanda Peligrosa Que viene Y no Le puedo Meter Todavía A King A King Le voy A meter La entrada Que viene Bueno Hombre En primer Y en Segundo Y sin Tú Supiste Ya Que hay Problemas Lo bueno Que ya Ahora viene Una Nada más Le quedó Un leyenda Prime En esta Entrada Se quedó Esperando Lanzamiento Pero no Podía Darte La base Por bola No No Podía Venirte Con Lanzamiento Malo Bueno Se Va Pajón Va a tirar Para Tercera Mira Tire Para Pajón Va a tirar Para Tercera Para Que no Se Fuera Hombre En Primera Y Segundo Y Un Out En Problema En Problema Toria Ha sido Ponchado Cae Segundo De la Entrada Flycito Por Tercer Por lo Menos Dominé La Entrada Una Sola Carrera Me Hizo Pero Vamos A ver Cómo Me Va A Una Tanda Peligrosa Vamos A ver Cómo Me Va Prickay Primeado De la Entrada Ya Creo Que Voy a Perder Este Partido Vamos A ver Cómo Va Con Baby Run Trabajo Con 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 Bate Arriba Va A Cambiar Piche Parece Trajo Smith Smith Vamos a ver Yo me sé Los lanzamientos Smith Jolincito Bueno Creo que voy a perder este partido Otro Jolincito más Bien atrás señores La bola dijo que no Horrón de Baby Room para empate este partido Una a una se puso este marcador Eso si me gustó a mi Bueno una a una está el partido Jolincito por el life field Bueno la dejó caer la bola Me voy para tercera triple señores Me voy para home Me lo volví Bueno este partido si está bueno ahora A ver como me va ahora Con el center field Me dio base por bola Yo sé que no iba a tirar detrás Puesto que llena la base El Luaí Base llena señores Y a pichar a la primera base Otro Leyenda Prime señores Jolincito señores Por tercera Me voy para home Dos carreras Warren Morkai ahí Tres a una Ganando señores Bueno me fui arriba ya Por dos carreras Vamos a ver como me va Con el catch Flycito No bate de foul Ha sido ponchado Que hay deseado de la entrada Yo voy a cambiar el pitch Yo voy a traer a skin de una vez Y le voy a tirar El try El try Porque eso va a quedar parando bola Vamos a ver como vean Esta entrada Ha sido ponchado Cae el primer out De la entrada Te estoy diciendo Quien es una grasa De piche Papá Doce try Señores Cae el segundo out De la entrada Otro try Más Le voy a tirar Pum Uno Dos Y tres Fue en esos ponches Vamos a ver como me va Bien esta entrada A ver si puedo remover Otra carrera más Para cambiar piche Que va a traer ahora Vamos a ver Quien va a traer Trajo a Mille Y se debe Cambio Mille debió traerlo ahorita Y traer Y traes Mía ahora Cae el primero De la entrada Señores Y la entrada Que viene También le voy a meter Tres traes Uno atrás De otro Que me haga carrera Playcito señores Cae el segundo out De la entrada Si le está gustando El video Suscriba Si denle enlace Más adelante Dejo con más contenido De MLB Perfengini Y de Pumovil Y más contenido Como este Así Pepe Amitoso Señores Para que veamos Cómo le ven Esta entrada Vemos con el slide Debajito Pum Que el primer out De la entrada Y se está quedando Esperando bola Pero yo no vuelvo A ser jugador Porque es el error Que yo comete En basarle Un jugador Así por bola Yo prefiero Que me lo envase Con un hijo Con un honrón Manote carrera Ah Ok Segundo Ya Que era honrón Ese Bueno Ya molito Ya yo lo domino Con este Pitch Es fácil Pum Victoria Para Señor Germes Señores Un partido Sumamente duro Le dije Emocionante No se olviden Dale like